Muchas gracias Marlon, bueno tenemos una información bien chévere para las personas que les gusta salir de la rutina los fines de semana, nos encontramos con Jorge Silva que nos va a dar una información relacionada sobre unas nuevas caminatas ecológicas que se esperan emprender aquí en Barranca Bermeja. Buenas tardes Jorge, cuéntanos un poco sobre esa actividad. Hola Laurita, ¿cómo están? Muy buenas. No, Laura, es para emitar a la ciudadanía barranqueña que si quieren hacer algo diferente para este domingo, tenemos las caminatas ecológicas a las afueras de Barranca Bermeja, son unas temáticas muy bonitas donde tenemos contacto directo con la naturaleza, con la fauna, con la flora y lo bueno es que podemos ir aquí acompañado de niños, podemos llevar nuestras mascotas y es algo que es sin ningún ánimo de lucro porque no se cobra, sino que si quieren salir de la rutina, pues nos vemos a las 5 y 40 en mi peluquería en Jorge Silva y de ahí nos vamos y la pasamos rico. Esta vez lo único que toca pagar es el transporte que nos cobran desde Yondó hasta la finca para donde vamos y después para que vayan y nos recojan de nuevo que son 10 mil pesos. Así que si está interesado en pertenecer a estas caminatas, que mucha gente me ha preguntado, pero desde ahora quiero anunciarlas para que la gente se pegue, simplemente me escriben al 313-368-4626, me escriben y yo con gusto les asesoro y les digo cómo es la logística para que nos puedan acompañar y créeme que para eso no hay que tener ningún entrenamiento previo, simplemente don ganas, voluntad, ganas de hacer algo diferente y salir de esta rutina y listo. Listo, Jorge, también otra cosita, ¿es algo nuevo que estás implementando o es algo que ya venías haciendo y quieres compartir ahora con la comunidad barranqueña? La verdad es que comencé haciéndolo con mi familia, con mis papás, con mis hermanos y más gente se ha ido uniendo. No solamente lo hago yo, hay muchos barranqueños que también lo hacen los días domingos, salen a caminar, está Bibi Fit, está Yanita, hacen todas estas caminatas y la idea es invitar a la gente a que salgamos de esta rutina porque necesitamos interactuar con lo que es la naturaleza, necesitamos salud y esto nos ayuda muchísimo. Bueno, recuérdanos el número en el que las personas pueden escribir o llamar para poder hacer parte de esta caminata. Claro, si desean ir a las caminatas porque no solamente esta, vienen más adelante, vienen todos los domingos que hacemos. Bueno, esta es la información que se tiene para todas las personas que quieren salir de la rutina, del plan para todos los domingos, las caminatas ecológicas con Jorge Silva. Muchas gracias, sigan con más información en estudio.